Bueno, ya viene la Semana Santa, por cierto, también estamos en esta temporada de fiestas con motivo de la Semana Santa, creo que este viernes es la de Mazatepec, ¿verdad? A ver, chécame la de Mazatepec, es del quinto viernes, quinto viernes, ya viene la Feria de la Loma allá en Mazatepec, que es previa a la Semana Mayor, así es que a partir de este jueves usted podrá darse una vuelta en este enorme tianguis que se convierte todo este tramo de la Loma allá en Mazatepec, ahí está, ahí lo tienes, ponlo, ponlo, para que usted, pues, aproveche esta temporada de fiestas tradicionales, la famosa Feria de la Loma, ¿es quinto viernes? Del 29 de marzo al 3 de abril. Del 29 de marzo al 3 de abril en Mazatepec, me dijeron que era este jueves, a ver, chécale, chécale, porque, pues, el 29 de marzo todavía falta mucho, así es que ahorita le damos el dato preciso, lo que sí es correcto es que este tipo de festividades de cada viernes se realiza durante todos los viernes de cuaresma en diferentes municipios, ¿cuáles pasaron ya? ¿La de Tepalcingo ya pasó? Ya pasó la de Tepalcingo, el 3 de marzo, ok, es el tercer viernes, entonces este sería el cuarto viernes, sería fiesta de cuarto viernes, ahorita le damos bien el dato para que usted aproveche, vaya, aunque sea nomás a ver, a ver la tradición y ver cómo nuestro estado sigue fielmente estas tradiciones, ahí está, mira, ahí está, esa es la de Mazatepec, es la de Mazatepec, ahí está, mire, ahí es lo que le decía yo, tradicional feria del quinto viernes de cuaresma, Mazatepec, del 14, ahí está, ya ve, al 19 de marzo, y ya sabe, artesanías, dulces, fondas tradicionales, mire, lo de las fondas tradicionales lo ponen porque usted ve y las fondas tienen ahí su fogón, ahí están cocinando la comida, las tortillas, se apetece y se ve cómo se inflan las tortillas, y obvio los guisados que hay conocidos, hay neverías, juegos mecánicos, también fuegos artificiales, dice ahí, en fin, esta es la feria más inmediata, la de Mazatepec, así es que está usted invitada, está invitado a esta feria tradicional allá en Mazatepec, en la zona oriente, ya las carreteras están en buenas condiciones, recuerde usted que la loma es, por ahí sale, pasa por el pueblo, si es que se va de aquí de la zona sur, pasa por el pueblo, y de pronto hay un letrerito que dice la loma, y es una loma efectivamente, y ahí podrá encontrar, pon esas imágenes maravillosas, mire, es justo lo que le estaba comentando, ahí estas fondas tienen, todas, todas, tienen ahí su, su fogón, su tlecu, ¿cómo le llaman? Tlecuil, su tlecuil, cocinan con leña, las tortillas son hechas ahí mismo a mano, los guisados, ahí está, mire, justo lo que le estaba diciendo, cómo se inflan las tortillas, qué bárbaro, qué bárbara la producción, qué rápido nos hizo unas tortillas, digo, qué rápido fue por las imágenes, justamente, dígame usted, si no se apetece nomás de ver esto, un rico taco con guisado, de los que hay ahí, y bueno, aparte de estas fondas tradicionales, pues están otro tipo de alimentos, hay mucho mamey, hay mucho este palanqueta, en fin, todo mundo invitada, invitado a esta feria de la loma en Mazatepec, a partir del catorce de marzo, vaya, vaya, el mero día es el viernes, el viernes tradicional, de quinto viernes, pero la feria continúa hasta el día, a ver, bájale, hasta qué día, hasta el diecinueve, hasta el diecinueve, ahí está, éllese una nieve, Mazatepec es famoso por su nieve y su marquesote, así es que aprovechelo.